¡Acción! Bueno, mi amor, esta es mi casa, ¿vale? Yo vivo con mi vieja, mi vieja querida, esta es mi calle, esta es mi gente, aquí es donde yo vivo. ¿No entiendes lo que yo te estoy diciendo? Claro, claro. Y ¿sabes qué? A mí no me importa. No me importa que esto sea así como es, ¿por qué? Porque yo me puedo acostumbrar a todo, ¿entiendes? Por ti yo me puedo acostumbrar a todo. Ve, chamita. Yo no necesito todas esas cosas a las que estoy acostumbrada. Alguien dijo que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Eso que tú estás diciendo es así, mi amor. Chama, por eso es que yo a ti te amo, ¿vale? Yo te amo a ti demasiado. Demasiadísimo. 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 Demasiadísimo, demasiado. Demasiadísimo. Demasiadísimo, todo, todo. Todo pa' ti. Aquí es donde yo vivo, mi gente, mi calle, esto no va a cambiar, yo no tengo riqueza, nada. Esto es lo que hay. Qué cosa tan ridícula.